No sé, creo que ha venido el Ministro de Seguridad, el Ministro que venía en su representación, así que bueno, creo que el Gobierno Provincial va a estar representado por el Ministro Das Neves, con quien estuvo conversando previo a este acto, así que creo que esa es toda la representación. Estoy muy agradecido que el Ministro pueda ser nuevamente, estuvo hace pocos días con nosotros, y bueno, que hoy esté nuevamente aquí visitándonos, y que hoy esté representando algo que nos parece. ¿Hay diputados nacionales que también van a estar acompañando a este intendente, aparte del Ministro de la Pazeta? Pero bueno, las invitaciones se cruzaron a todos, esperamos, no sé si el diputado de Igón está en nuestra ciudad, es bienvenido, es un vecino más de Esquel, es una figura política muy importante para nosotros, para la ciudad a nivel nacional. Así que bueno, esto hoy, afortunadamente, podemos decir que la invitación es abierta a todos los que quieran venir, a todos los que puedan venir, va a estar en tal invitación hecha para que vengan hoy a las 11 de la mañana. Y descubriendo, sí, descubriendo también en internet una placa de los pioneros. Así es, sí, yo siempre destaco en todos los discursos, parece repetido, pero creo que es lo que corresponde, mencionar a los, y recordar, a los pioneros, los que vinieron a esta tierra cuando acá no había nada, cuando lo que había aquí era la dureza del suelo patagónico, el viento, el frío y todas las carencias que había en esa época, y el reconocimiento a ellos de que, de a poco, con un gran esfuerzo de cada uno de los pioneros, construyeron la ciudad que hoy podemos disfrutar. Y como no me canso de repetirlo, nosotros somos muy afortunados de vivir en uno de los mejores lugares del mundo para estar, para vivir. Tenemos que estar orgullosos como esquelenses del lugar que vivimos, de lo que somos nosotros, con nuestras discusiones, con nuestros desacuerdos a veces, y con los acuerdos que logramos hacer entre todos. Tenemos que estar orgullosos todos de lo que es nuestra ciudad, reconocida por todos los turistas que nos vienen a visitar. Si bien nosotros le conocemos los pozos, los lugares que hay que arreglar, estamos todos los días trabajando para ello, los turistas la ven como una ciudad limpia, la ven como una ciudad agradable para estar, para pasear, rodeada de una naturaleza que sabemos cuidar nosotros, y esto es lo que a nosotros nos tiene que hacer sentir orgullosos. Así que, bueno, contento y reconociendo a los pioneros, como vos me preguntabas recién, por esa labor que hicieron hace 116 años, digamos, que acá trajeron algo que era la gran tecnología del momento, poder comunicarnos a través del sistema Morse, con un telégrafo, con el resto del país. Así que es un reconocimiento a la labor de todos ellos. ¡Gracias!